tiene 1100 y acá tengo mis ricos 700 porque baje de la última vez creo que baje de la última vez vale una apertura normal totalmente conservadora no sé muy bien como éste moverme acá no me volveré rico a ver a ver a ver más acá solamente su peón o qué va a hacer va a sacar su caballo no sólo dentro de esa carrera otro caballo sí 10 minutos mucho dice mi cerebro no va después abandonar tablas tablas de empate no sé qué piensa mucho igual al principio no no suelen demorarse mucho en las aperturas más nota que te hace stream sniping qué es eso es un poquito en roque corto en roque largo a fuerzas que se ve su tutorial dice no no tiene más de mil puntos de saber no hay pinches me perdonó la vida porque no entiendo mano está que está viendo el ámbito de dama gámbito de dama está que se desarrolla recién su cerebro así no a ver a ver a ver a ver lien a ver a ver a ver a ver a ver a ver chavales Vale Está pidiendo ayuda al abuelo No, 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 no Si era para meter 5 minutos, creo, eh Creo que era para meter 5 minutos La siguiente es 5.000, no me manden Oh, inicia el torneo, estoy esperando por las huevas No, hoy día no va a hacer el torneo ya Voy a ver bien como se inicia Claro, no puede hacer peón al paso Porque está clavado El peóncito La huevada es Que quería llevar mi alfila acá Pero está todo lleno de peones Estoy 4 peones, no me vale ya Mejor me lo muevo acá, capaz Para atacar por aquí Acá, acá no lo puedo mover obviamente Acá por las puras, aparte estaría Interpreciendo a la torre Y quiero liberar acá un poco también El peón Que no libera ninguno de estos 3 Es peligroso después Mucha intensidad, mano Eh, me regaló un peón ¿O por qué me movió eso ahí? Para no mover mi alfila No sé si la cae entonces Mucho pobre, mano Cambia, mano Sacrifica al rey Quería hacer su Bueno, me muevo el alfila más, ¿no? Ya no está clavado este ¿Qué comió? Ah, vale Bueno, si no está la reina ahí Puedo mover mi Mi alfil de chila Ahora acá arriba ¿Me va a comer acá, no? Ah, no, no puede Ah, no, sí puede Con la torre Ah, no, sí puede Y además ahí Bien, excel Ah, no No, mano, la caí, la caí, la caí, ¿por qué? No entiendo, si lo pongo, ¿qué pasa? La dama era lo único que evitaba que le hiciera mate, ¿no? Vale, una de 5 minutos mejor, una de 5 minutos, a Kyle, a ver, una de 5 minutos más, un poquito más rápidas. ¡Suscríbete al canal! 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 a ver ah vale, ya decía yo, si comía acá, el caballo acá perdía dama ese huevón, bueno no perdía dama, pero perdía menos un peón pero ya me cagó el enroque básicamente me cagó el enroque ¿qué hacemos chavales? quisqui lo hacemos y si no lo sé vamos a empezar a activar la dama, no está haciendo nada la dama está de vaga la vaina es común, primero hay que defender este peón aquí está cerrado, ataque, lo putea, ataque, lo ataca y no lo matan no queda otra que rendirse a ver bueno, en vez de activar la enfriamos ah madre, lo vas a decir, está bien che su madre, me tiene todo rodeado lo único bueno es que sus mierdas no pasan pero también por los peones bueno, me queda un minuto, ¿verdad? no queda una Mua. Mua. Es que no me deja moverme su hueva. ¡Gracias! 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 Lo que puedo hacer es regalar peones No, ya coro, no. Ya, vamos acá ¿Por qué no aguanto? Es que sabe que me van a andar por tiempo Le da igual Tablas, mano, tablas Vale, uno más, uno más, uno más ¡Goku Blue! ¡Goku Black! ¿Qué? ¡Goku Black! 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 Gracias por ver el video 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 No Gracias por ver el video Gracias por ver el video No 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 ¡Gracias! ¿Qué comió? Ah, vale Mi peoncito, mano Se lo ponen frían Mi peoncito, gonzón Más desprotegido está acá Tengo que cambiar este caballo ¿Quieres tablas? ¿Quién quiere tablas? Vale Quiere tablas porque tiene poco tiempo ¡Ay, qué huevón! Pensé que iba a tradar No tiene tiempo Siempre de que se le acaba el tiempo, ¿no, mayo? ¿Tiene pasar el mate? Hoy sí tiene pasar el mate Buen, no, cuidado Si no me muevo No pasa nada Bueno, tenía pasar el mate ¿En cuántas, en cuántas, cuántas ¿Cuántos movimientos era el mate? Si no la mate, nada menos que me O sea, mínimo me comían la torre ¿Cuántas, en cuántas, 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 cuántas